Ya no puedo más Me he cansado de esperar Y esto ya me duele Dime por favor ¿Dónde está el error? ¿O es que no me sientes? No Escúchame Escúchame No puedo responder que no Escúchame Escúchame No voy a mentir Más no, más no No voy a mentir No voy a mentir Ya no puedo más Me he cansado de esperar Créeme, te lo he dicho Y hoy no lo entiendes No Dime por favor ¿Dónde está el error? El miedo te consume Y te pierdes Te pierdes Solo escúchame Escúchame No voy a ocultarme Para ser quien soy Escúchame 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 No voy a mentirme Por ti yendo Por ti yendo Por ti yendo Gracias por ver el video